Buenos días a todos, os habla Alejandro de MDM relojeros en Pamplona, Navarra. Tenemos aquí delante este reloj de la marca Zertina, el modelo DS2 cronógrafo con aguja contadora centésima de segundo. En primer lugar quisiera destacar que este es un reloj modelo DS. DS corresponde a las siglas Double Security y significa que tiene cinco características básicas. Por un lado, disfruta de un cristal de zafiro ultra resistente, una junta en la tija, doble junta en corona, junta de fondo especial y el fondo reforzado. Otro detalle importante de este reloj es que el mecanismo que lleva es un mecanismo de cuarzo de pila press y drive. Esto quiere decir que es un mecanismo que tiene una variación inferior o igual a 10 segundos al año. En cuanto a la complicación relojera es un cronógrafo. Un cronógrafo especial porque lee centésimas de segundo. Ahora mismo podemos ver que si apretamos el botón de activación del crono, la aguja verde se mueve muchísimo más rápido que la aguja de crono blanca de los segundos, que está debajo precisamente. Eso es porque esa aguja es la que cuenta o lee las centésimas de segundo. La aguja blanca es la de cualquier otro cronógrafo normal y corriente. Como todo cronógrafo tricompax, la división que hace de la esfera es un contador de horas del cronógrafo a 12 horas, un contador de minutos del cronógrafo a 30 y luego el segundero independiente desplazado con el calendario a las 6 horas. Es un reloj muy completo, con un tamaño de caja de diámetro de 41 milímetros, un bisel de aluminio negro y luego en un detalle de brazalete acero pulido y brillo que se agradece en un reloj de corte deportivo. Cierre de pulsador, que es el cierre seguramente de los más cómodos del mercado. Cierre de pulsador, que es un cierre muy seguro. Y bueno, una excelente relación calidad-precio. Certina es una marca perteneciente al grupo Swatch, al grupo de Omega, de Longines y la verdad es que dentro de la relojería deportiva accesible, Certina responde externoamente bien a las demandas de la realidad del mercado actual. Amigos, espero que os haya gustado este vídeo y cualquier consulta o duda que tengáis, no dudéis en contactar con nosotros a través de nuestro correo electrónico o nuestra página web www.mdmerlojeros.es También podéis suscribiros a nuestro canal de YouTube y dejar vuestros comentarios. Muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo.